Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindare Televisión. Estamos retransmitiendo desde nuestra supernave espacial, que es la de YouTube, Facebook, VK, Twitch y muchísimos más. Odisee también. Os recuerdo que, además, mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindare Televisión por aquí siempre está presente, y hoy tenemos el gusto otra vez, porque esto ya está predestinado. Aquí nos encontramos quienes nos tenemos que encontrar, y es que hoy tenemos el placer de poder estar hablando con Luz Arnau. Hágase la luz y Luz aparece. Entonces la tenemos aquí al otro lado. Antes de nada os quiero leer un poco sobre ella, para que sepáis quién es, aunque la vais a conocer cuando ella hable, cuando ella escuche, ahí lo vais a notar todo. Ella es de profesión abogada, administradora de negocios internacionales, especialista en recursos humanos. Acompaña... Uy, perdón, me equivoqué. Disculpen las belestias. Ella, a Luz Arnau, es médium, clarividente y coach espiritual. Especializada en sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas. Su misión en esta vida es la de guiar a las personas de la oscuridad hacia la luz, del odio hacia el amor. Coach espiritual especializada en regresiones a vidas pasadas. Y ahora sí que sí, vamos a pasar con ella. Ella nos va a hablar, por cierto, del tema de casualidad o causalidad, que a mí me parece un temazo, como siempre, con Luz. Así que vamos a darle... Vamos a saludarla, que la tenemos aquí al otro lado. ¿Cómo estás, Luz? Disculpa el error, eh. No, ha sido divertido. Es que tenía el mute, eh. Pues te he dicho, hombre, recursos humanos, si me apuras, pues también. Ya que soy de todo. No, no pasa nada. Yo creo que entrevistas a tanta gente que llega un momento que los currículos, el portfolio de cada uno se te va perdiendo, ¿no? Un placer estar aquí. Sí, un placer estar aquí, Manny. Pues como bien tú dices, ¿no? Casualidad o causalidad. Las casualidades no existen. Todo tiene un porqué. Venimos con una predisposición incluso a que nos sucedan ciertas cosas. Somos almas, somos espíritus muy puros, pero ignoramos completamente la pureza que tiene nuestra alma. Y a veces le achacamos la culpa o la responsabilidad, pues a cosas que puedan venir de fuera, a cosas que puedan... que pensamos, ¿no? Que son factores externos que vienen y nos agreden. No, no, pues no. Pues tú lo has atraído. O sea, tú has provocado inconscientemente estas situaciones. Y muchas veces son para aprender. No, yo creo que en esta vida nada es fortuito, ¿no? Todo tiene un porqué. Todo viene... Todo marcado, no, porque hay poquitas cosas, ¿no? Por las que vamos a tener que pasar. Pero todo viene como muy sincronizado. Esa es la palabra que no encontraba. Todo viene como una sincronicidad, ¿no? El efecto causa de las cosas. Cuando uno es una buena persona, cuando uno hace cosas buenas, yo siempre lo digo, cuando uno es bueno, le pasan cosas buenas. Pero a veces también nos tienen que pasar cosas malas. Porque hemos venido a sanar, hemos venido a evolucionar, hemos venido a crecer y a lo mejor la proyección que tú has hecho de tu alma no era la más positiva. Por lo cual debemos de entender que hay una gran sincronicidad, no solamente con los acontecimientos de tu vida, sino con las personas que vamos a ir conociendo a lo largo de nuestra vida. Todo tiene un porqué y nada es casualidad. Todo está sincronizado. Y yo sé que a veces el universo, Dios, como tú quieras, que tiene unos dedos muy largos y mueven ahí los hilos de una forma y tú dices, madre mía, cómo se me ha enredado la vida en dos años. Bueno, vamos a ver qué aprendizaje sacamos de este enredo tan grande que al final lo has creado tú mismo. Lo has creado tú mismo. Vamos a ver qué aprendemos de esta historia. Y por ejemplo, antes leía un comentario cuando empezábamos, ¿no? Una persona que le han operado, una persona que nos escribía desde Inglaterra, desde Manchester, que por cierto, eres número tres. Permíteme contestar esta pregunta, porque es un tema de salud y yo siempre doy prioridad a esto. Luego tú ya me lees, ¿eh? Ahí ponte a leer como un loco porque veo que están entrando las preguntas como a chorro. Entonces, este señor que no recuerdo el nombre, discúlpame, es de Inglaterra, de Manchester, que decía que había tenido una operación y su fecha de nacimiento. Bueno, pues eres un número tres. Entonces, ¿qué pasa? Mira, te lo voy a contar. El número tres este año, estamos en un año número seis. Este año seis vas a... ¡Ojo! ¡Qué lío! Vengo de otro directo y tengo la cabeza ahora sí con el alma. Tú eres un número tres. Estamos en un año seis. Seis y tres son nueve. Ahora, este año entras en un número nueve. El número nueve es un número muy bonito, muy espiritual, pero fíjate que los números nueve este año van a tener que cuidar mucho la salud, cuidar mucho las relaciones, cuidar mucho contratos, pactos y acuerdos. Es un número que se da a los demás. Es un año también que para ti va a ser de conocer personas. En la pregunta que nos ha hecho aquí en el canal, me decía que él cree que es todo emocional. Es que al final todo es emocional. O sea, no es por casualidad que a ti te dé piedras en la vesícula. No recuerdo ahora qué era, disculpame. Porque la vesícula es un filtro del resentimiento. Es un filtro de las cosas que nos han pasado con personas, con situaciones, con lo que sea. Y no hemos superado. Antes de llegar al riñón y al hígado, la sangre pasa por un montón de filtros. Y estos filtros, como el páncreas, pues se estropean porque a una persona se le enferma el páncreas porque de repente tiene azúcar. Dices, bueno, pues que no tengo a nadie en mi familia que tenga esta enfermedad. Bueno, vamos a mirar qué capacidad de sufrimiento y de aguantarte has tenido para llegar al punto en el cual tengas que tomar pastillas de insulina o estar constantemente vigilando. Si el azúcar sube, el azúcar baja, que no te llegue a 300 o a 400 y tengas un coma. O sea, todo tiene mucho que ver. No es casual, es causal. Es el efecto causa. ¿Por qué una mujer enferma con cáncer de mama? Y cada vez más. Gracias a Dios han sacado un nuevo medicamento con un 95% de éxito en el cáncer de mama. Buscar información en internet que tiene que estar. Lo han hecho unos investigadores de aquí, de Barcelona, del grupo Quirón. Entonces, buscarlo porque dentro de poco hay muchos países que se han comercializado, pero dentro de poco ya espero que ya le den el visto bueno aquí. Porque desde el mitad del 2021 que hay muchos países que ya lo están dando. ¿Por qué el cáncer de mama? O sea, fíjate, la mujer está en un momento, de cambio, de revolución, está en un momento de ascender a nivel vibracional, porque salimos de una castración brutal todavía. Sí que hemos conseguido derechos, muchas cosas, pero bueno, esta energía femenina, porque no vamos a decir la mujer, esta energía femenina está en un momento ahora mismo de mucha fuerza, porque la Tierra está vibrando también con esa fuerza. Entonces, ¿por qué tanto cáncer de mama? ¿El cáncer de mama qué es? Sufrimiento. Pero sufrimiento, pero brutal, hasta el punto que has permitido que tu cuerpo enferme. O sea, tú has permitido eso. Tú has dado entrada a ese sufrimiento. Y verdaderamente, amigas, amigos, hablo de cáncer de mama como puedo hablar de otro tipo de enfermedades, ¿no? No vale la pena. No vale la pena. Si tú te lo pones a pensar, ¿vale la pena? No. No. No porque al final, conscientemente, con esta conciencia tuya que tienes en este momento, vas a vivir esta vida y la tienes que vivir lo mejor posible, pasándote lo mejor que puedas y disfrutando de cada momento, cada segundo y de cada persona y alimentándote de todo lo que vayas encontrando por tu camino. Entonces, ese sufrimiento extremo que... No, no. Hay personas que por genética les vienen enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que son genéticas, que ya las traemos, o genéticas o a veces incluso congénitas, ¿no? Una malformación que no se manifiesta hasta la adolescencia, o pubertad o la madurez de la persona. Enfermedades raras que dicen, esta enfermedad yo no la he oído en mi vida hasta que no la oyes porque alguien te lo dice, ¿no? Que existen estas enfermedades que les ponen unos nombres muy raros, por cierto. Pero creo que son de los descubridores o de los científicos que consiguen comprender cómo funciona esa enfermedad. Y nada es casual, todo tiene un porqué. Y una de las cosas que a mí me gustaría que las personas que nos están hoy escuchando tomen mucha conciencia es que nosotros tenemos un saco en la espalda enorme en el que vamos a ir almacenando y almacenando y almacenando hasta que te asfixes, hasta que llegue un momento que no puedas más y tengas ataques de pánico o tengas ansiedad o te pongas triste o la vida no te importe o vayas acelerada, acelerado como el corre caminos de los dibujitos animados a todos lados y que la gente diga, oye, para un poco pues a esta mujer que estresante, ¿no? O este hombre que intenso es, ¿no? Y ese saco de tanto en tanto pues toca vaciarlo. Y la vida nos va a poner situaciones para que nos demos cuenta y vaciemos el saco. Y si no te das cuenta pues no pasa nada. Si dices tú caminando ahí, imaginemos que pesas 70, 80 kilos, ¿no? Pues en la espalda me llevas como 300, ¿no? Ya no pesas 80 kilos, pesas 380. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Se resiente. Tu cuerpo se va a resentir. De una forma u otra va a manifestar el cansancio de arrastrar toda esa energía que llevas detrás de ti. Y se va a manifestar en tu cuerpo físico. Y el cuerpo siempre avisa. El cuerpo nos da un toque. Nos dice, oye, para. Y si no le haces caso, pues bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que acabamos con problemitas. La vida primero te para. Y si no haces caso, entonces ya viene la gran torta. Que es cuando uno se da de narices con que, ostras, y si me muero. Si me muero. Bueno. Y si cambias. Y no. No te dejo hablar nunca, ¿eh? No, es que todo lo que estás diciendo también me parece muy interesante. Así que si quieres continuar un poquito más y ahora te hago una preguntita. Vale. Entonces, de la misma forma que también somos capaces de enfermar, de esa misma forma somos capaces de tomar conciencia y de darnos cuentas de toda esta sincronicidad de la vida y ir atando cabos y estar muy alerta, muy conscientes, ¿no? El tomar conciencia desde aquí ahora, el tomar conciencia de tu ser, el tomar conciencia del por qué estás aquí, que es un trabajo que no lo vas a hacer en una semana, ¿no? Esto es un trabajo de, te iba a decir, de esfuerzo, pero tampoco, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas herramientas para que, en mi época sí que era un trabajo de muchísimo esfuerzo, mucha constancia, y leer, y leer, y leer. Hoy en día yo le pregunto cosas al teléfono y me contesta, ¿no? Yo le pregunto cosas al coche y me contesta. Hoy tenemos muchísimas más facilidades, ¿no? Que hace 30 o 40 o 50 años atrás, ¿no? Importante esto, ¿no? El tomar conciencia y no pensar que las cosas suceden porque, bueno, pues ya tengo suerte en la vida, ¿no? Al final la suerte, yo no creo la suerte. Sí que creo en el destino de las personas, por supuesto, en lo que está que te tenga que pasar, te va a pasar. O sea, ya puedes dar las vueltas que quieras, ya puedes hacer lo que quieras, que como tengas que vivir una experiencia, la vivirás. Y como no la vivas bien, no pasa nada, la repetirás. Que es cuando la gente me dice, creo que estoy repitiendo patrones, lo que tú dices. Yo, ¿no crees o me lo afirmas? Dice, no, no, te lo afirmo. Digo, claro, pero es que tú me atraes esas situaciones a tu vida. O sea, tú no te das cuenta, pero sí que has cambiado un poco, pero al final no es lo suficiente. Continuamos con ese saco y el saco atrae suciedad, ¿no? Cuando uno tiene polvo, atrae al polvo. Cuando uno tiene luz, atrae a la luz, ¿no? Entonces, si tu saco estoy lleno de polvo, de cosas viejas, de resentimientos, de sufrimiento, de dolor, al final la gente que atraigas va a tener el mismo rollo que tú. Porque, claro, si tú estás vibrándome en un 4 o 5, no me pretendes atraer a alguien que está vibrando en un 10 o 15. Hombre, hay un momento en el cual os podéis encontrar, ¿no? ¿Vale? Pero no va a haber afinidad. Habrá, pues, corrección, habrá educación, pero, vamos, tú no te irías a tomar una copa con esa persona, porque es que tampoco es que no tienes... ¿De qué hablo, no? Pues si al final voy a acabar hablando yo, o el otro me va a acabar contando sus penas, ¿no? Todos tenemos algún amigo o algún conocido que te llama para contarle lo que le pasa, ¿no? O algún familiar, ¿no? Que esto aún es peor, porque al amigo le puede decir chao, me quemaos, ¿no? Pero a un familiar no puedes. Entonces, te dejo, te dejo hablar al corazón. No, iba a preguntarte que... ¿Cómo entonces...? Porque, obviamente, después de esto que tú nos dices, es como, bueno, ¿cómo podemos parar esto y empezar a ascender, ¿no? De vibración. Tomando conciencia. Es que no hay otra, ¿no? O sea, si me he dado un tortazo contra el suelo y me he roto la nariz, voy a pensar a ver cómo me habré caído, ¿no? Voy a pensar a ver cómo he llegado yo a meterme esta torta contra el suelo que me he roto la nariz y me la voy a tener que arreglar y me va a costar... A lo mejor me cuesta meses, años. A lo mejor me cuesta toda una vida reparar esta nariz. Voy a llegar a la conclusión de ver cómo me he dado yo este traspiés tan grande. Y en el momento que uno se empieza a cuestionar las cosas, Manny, en ese momento es cuando tienes la capacidad de empezar a cambiarlas. Cuando tú funcionas diciendo, pues mira, me he dado este tortazo porque un adoquín de la calle pues estaba mal puesto. No, no, seguramente que estaba mal puesto y tenías que darte este tortazo porque el universo te está parando para que reflexiones. ¿Casualidad? Causalidad. El efecto causa. Uno no puede ser una persona que viva en el rebaño y que tenga malos pensamientos y que sea mala y que no le pasen cosas. Porque pasan cosas. Cuando uno hace cosas que no debe, pasan cosas. ¿Cuánta gente, no hablo yo, que han hecho brujerías, amarres, historias de estas y luego ellos son víctimas de esto o se les vuelve en su contra? Me dices que yo no entiendo porque la vida no se me abre y yo ahí indagando, indagando, mirando y digo, mira, digo, aquí hay algo. ¿Tú has hecho algo? Bueno, sí, hace muchos años porque era jovencita y me enamoré y entonces le hice un trabajo de santería, le hice un amarre. Digo, pues la has fastidiado completamente. Porque al hacer este trabajo tú te has cerrado tus propios caminos porque vienes de una vida anterior en la que tú habías trabajado con energías de bajo astral, con todo este tipo de vibraciones de manipulación y has vuelto a despertar esto. Y claro, toda la gente que se te acerca, pues es que no vale ninguno la pena. Es que no vas a tener pareja. Bueno, pero Luz, esto lo hice hace 20 años. Digo, claro, llevas 20 años dando tumbos de un hombre a otro o de un hombre a otro o de una mujer a otra, de una mujer a otra. Esto hay que cortarlo y no hacerlo. Estas cosas no se deben hacer nunca. Quien esté contigo que sea porque te ame de verdad, pero sin manipulaciones desde la libertad, siempre, porque te cobran y a veces no en la vida siguiente. En esta misma te van a cobrar. Como en este caso, Luz, en este ejemplo que estás dando, me parece muy ilustrativo, entiendo que entonces, no sé, es mi pregunta, si para poder cortar esto es tomar conciencia de esta cosa que llevamos arrastrando. En este caso, por ejemplo, ese amarre, darte cuenta 20 años después, ¿cómo podríamos transformar esta situación? Pues no lo sé, llámame. Llámame. Y lo miramos, ¿no? Hombre, tomando conciencia, y cuando uno toma con... Una cosa es que tú digas, oye, pues yo qué sé, en la vida pasan cosas, tienes días buenos, días peores, ¿no? Pero cuando cada día te pasa algo, cuando cada día te pasa algo, cuando tienes algo en la mano y se te evapora, cuando estás con una pareja muy bien y la relación de repente desaparece, cuando estás con tu marido y de repente hay una carencia sexual por falta de apetito o problemas sexuales, o sea, en la vida nos pueden pasar cosas todos los días, todos los días hay que aprender, hay que bregar, es un intercambio de energía, yo te doy, tú me das, yo te robo un poquito, tú me robas un muchito y nos pasamos el día así y luego por la noche en el sueño reparador es cuando vamos colocando todo lo que hemos vivido durante el día o algunas cosas la vamos a meter en el saquito ese enorme que llevas detrás y otras cosas simplemente pues las vamos a tener como aprendizaje o las vamos a desechar porque no son importantes, ¿no? Nuestro cerebro demostrado científicamente tiene mucha plasticidad y tiene mucho espacio donde acumular información, aunque hay una gran parte de vivencia diaria que la desechamos porque es o repetitiva o no necesaria en este momento o en esta vida, por eso a veces hay gente que puede pensar es que yo tengo una memoria selectiva porque no me acuerdo de esto, es que no me acuerdo, es que no necesitas recordarlo o porque no te es necesario en esta experiencia o porque verdaderamente es que esa historia ya la has vivido, ¿no? entonces para que vas a ocupar espacio ahí en tu alma, ¿no? de acumular esta experiencia. Luz, mira, vamos a ir a, vamos a hacer una cosa que por cierto es verdad, mira, si necesitamos ese tipo de ayudas podemos contactar con Luz porque de hecho vamos a dejar, no, de hecho ya están los enlaces en la descripción del vídeo de Luz Arnau para que podáis, para que puedan ustedes, depende de donde estén, contactar con Luz y recibir este tipo de ayudas, este trabajo, este cortar, este tipo de energías, este tipo de patrones y ahí los dejamos en la descripción del vídeo de YouTube y ahora Luz vamos a... Tengo un taller en Madrid el día 30 de mayo. Eso te iba a preguntar, digo, yo sé que tú vienes acá entonces cuéntanos sobre este taller. Tengo un taller el día 30 de mayo en Madrid que quedan muy poquitas plazas ya disponibles para poder hacer esta Masterclass Nación del Karma Caricias para el Alma Madrid 2022. Es un año muy importante y va a ser una Masterclass donde voy a trabajar el karma, las vidas pasadas, las dimensiones del alma, vamos a experimentar con las energías, va a ser muy bonita. Bueno, todos los Masterclass que hago son la verdad maravillosas maravillosas porque yo tengo mucha suerte, o sea, yo no atraigo gente mala, la verdad, o sea, yo atraigo gente buenísima y gente de corazón y gente noble, ¿no? Entonces, mis Masterclass suelen ser muy emotivas y muy bonitas y es una experiencia, ¿no? el vivir esto. También este año voy a hacer el abrazo del alma que llevo tres años por el tema pandémico sin hacerlo y este año voy a hacer el abrazo del alma, te entrego una protección, te doy un mensaje o un mantra con el que vas a tener que trabajar durante un año aproximadamente, el mensaje será algo con lo que tienes que estar atento o atenta y después te cojo y te quito parte, una parte importante de lo que llevas en tu saco de 200, 300, 400, depende de la capacidad de sufrimiento que hayas tenido hasta el momento. Entonces, si entran en mi página web quedan muy poquitas entradas ya, no sé, quedan dos, no sé, si en el caso de que no hubiera que contacten con los teléfonos porque siempre se puede hacer un poquito de más y de menos, me sabría mal, el día 30 de abril en Madrid, muy cerquita de Atocha, es el paseo donde está Atocha con Paseo del Prado, es una masterclass de unas 6 horas aproximadamente de duración, el día 30 por la tarde. Por cierto, Luz, además de que no recuerdes tus redes sociales, te pregunto, ¿esto se va a retransmitir en vivo o...? No. Mira, cuando uno hace estas cosas y las retransmite y tal, yo creo que es que pierde la magia, ¿no? Es presencial y no se va a grabar ni, bueno, si alguien me quiere grabar mientras yo hablo, pues no hay ningún problema, pero ya es con su dispositivo móvil y para esa persona, pues para decir, pues quiero grabar esto porque para poder recordarlo después no hay ningún inconveniente, pero no, yo por lo menos no lo voy a subir a redes sociales. Esto es como cuando estos portales energéticos que se están abriendo por la Tierra y yo hago este taller de portal que cada portal es diferente, la vibración es diferente, trabajamos aspectos diferentes de tu alma, tampoco se quedan grabados. Si estás, vas a poder disfrutar de esto, vas a poder elevar tu vibración, vas a poder vivirlo, sentirlo, pero no quedan grabados. Hay gente que me dice, ¿por qué no lo grabas? Pues ¿por qué no? Porque es una vibración muy alta. Claro, tenía muchísimo dinero, pero no me interesa esto. O sea, ¿está quién tiene que estar? La casualidad no existe. Están las personas que tienen que estar ese día para traspasar el portal y si no estás, pues a lo mejor es porque no tienes que estar. Entonces, colgar eso en mi canal de YouTube o ponerlo a la venta en mi página web, no, no, porque es una vibración muy alta y si yo no estoy puede llegar a ser peligroso que alguien haga ese taller sin mí. Sí que tengo otros talleres que sí que pueden coger en mi página web, talleres online, creo que tengo uno, nada más. Tengo uno y una conferencia muy bonita que di en Ciudad de México el año pasado sobre la vida y la muerte que la tengo en mi canal de YouTube de Luzarno con coache espiritual y los demás canales no me los preguntes porque no lo sé. Tengo Instagram pero no sé. Eso, cuéntanos tu red. Consultorio de Luz es que no lo sé, Manny. Tendríamos que llamar a María porque no me la sé. ¿Cómo se llama? La de Instagram es... ¿Consultorio de Luz? Consultorio de Luz, ¿no? Consultorio de Luz. Es que hay más de una. Cuidado con eso, ¿eh? Consultorio de Luz. Cuando me busquéis en internet... Pero cuidado con eso. Cuando me busquéis en internet tenéis que estar seguros que soy yo. Vale. Tenéis que estar seguros que soy yo porque siempre sale gente que copia. Pues como ahora aquí en España, ¿no? Que te llaman de números de Gambia, de números de Inglaterra. No los cojáis. Y tampoco devolváis la llamada porque lo que hacen es cogerte los datos del teléfono. Ok, Luz. Pues vamos a ir entonces... Gracias por la información. Ya sabéis, hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con este aluvión de preguntas que tienes muchos seguidores, muchas seguidoras y quieren preguntarte cosas. Entonces vamos con ellas. Y la primera de todas te la escribe José Arturo Campuzano desde YouTube y desde México. y te pregunta ¿Dónde se origina la proyección? ¿En la causa? Es decir, entre paréntesis, el pensar o en el proceder de la vida? Entre paréntesis, acciones. ¿A qué se deben que ocurran ciertas cosas por destino, miedo o amor? ¿Qué crea más? El miedo crea mucho, ¿no? El miedo es una energía que todos conocemos, ¿eh? Porque hemos pasado, habéis, yo no, sinceramente, habéis pasado mucho miedo y parecía que era como que bueno, año nuevo, vida nueva, todo esto se va a ir y ahora tenemos otros miedos, ¿no? El miedo crea mucho bloqueo, amigos, el miedo es la energía inevitable, inevitable porque la conocemos, es una de las primeras cosas que conocemos desde el momento en que nacemos, conocemos el amor y el miedo a la soledad y luego ya el susto, ¿no? Creo que todos hemos tenido un susto en el cuerpo y todavía no hemos salido de ese susto. Entonces, el miedo es una de las cosas que más nos puede llegar a bloquear. Después, la duda, la indecisión, el no tomar una decisión. Yo siempre digo, mira, la duda, la duda te puede llegar a enfermar, ¿no? La duda te puede llegar a enfermar, entonces, cuando tengas dudas no hagas nada. Quédate quieta, quédate quieto, reflexiona, medita un ratito, tómate una copita de vino, si eso es lo que te va a una solo, no una botella, una copita de vino, mira, a ver si eso es lo que te va también a ayudar, relájate, busca un momento de relajación para ti y encontrarás la respuesta. Las respuestas las encontramos cuando hacemos la pregunta correcta. Muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, Dios mío, ay, ay, ay. Cuando hacemos la pregunta correcta y lanzamos al universo la pregunta correcta aparece la respuesta. Cuando dejamos de tener miedo o de ser mártires o de ser vampiros energéticos o de ser un pobre de mí, yo creo que esa energía también perjudica muchísimo. Tanto la soberbia, el ego, como el pobre de mí son vibraciones que nos perjudican mucho. Observación, autocontrol y autoconocimiento y buscar pequeñas herramientas o grandes herramientas como sería el caso del taller que voy a hacer en Madrid para poder también avanzar y evolucionar más. Ok, muchas gracias, Luz. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta. Te la realiza Eric Bueno desde Colombia y desde YouTube y te pregunta, ¿se puede cambiar el rumbo de nuestra vida o ya está escrito con nuestros actos y vidas pasadas? Se puede cambiar totalmente, cariño. O sea, el karma no es una condena. El karma es algo que tú has venido aquí a solucionar, a aprender por propia decisión. Esto lo has decidido tú cuando decidiste nacer. Y se puede cambiar. Hay cosas que no. Hay cosas que vamos a tener que vivir sí o sí porque forman parte de tu aprendizaje. pero si tú estás alerta a las situaciones y a los mensajes y a las señales que nos va dando la vida todo va a ser mucho más fácil. Un mero acto nos puede cambiar la vida completamente. Si yo vivo una vida pues que no me gusta pero tengo una situación familiar pues que es la que hay y tengo que estar aquí pues voy a hacer que esta vida que no me gusta me guste porque en el momento que me guste ese dolor desaparecerá o incluso esa situación desaparecerá. A veces tenemos esas pruebas ¿no? Yo siempre digo no huyas de tu de tu enemigo pégate a él pégate a él porque estoy convencida que tiene muchísimo que enseñarte. No rehuyas a esa persona que te cae mal pégate porque si te cae mal es porque tiene vibraciones igual que tú que hay un cortocircuito cada vez que te acercas por parte tuya o a veces por las dos partes ¿no? Entonces yo creo que la vida nos pone situaciones que son para aprender pero no entendamos que es una condena ¿no? Eso quizá antes ¿no? Ahora ya no es que las cosas las cosas por bien están cambiando tanto que antes antes creíamos en un dios castigador en alguien que iba a bajar y nos iba a lanzar un rayo y nos iba a partir en dos creíamos en tantos mitos tantas leyendas ¿no? políticos que no entren en grupos fascistas o que no entren en el comunismo que va a entrar convencida ahora tenemos otro tipo de miedos que nos permiten evolucionar de otra forma ¿no? Pero no me entiendas esto como una condena mi niño ¿por qué? porque no lo es y tú tienes el poder de poder cambiar tu vida si no te gusta ¿qué haces ahí? ¿tienes tienes que quedarte? vale venga quédate pero acepta yo siempre digo mira en la vida tienes que tener una aceptación ¿no? con las cosas que te suceden porque al final hay cosas que no sabes porque te pasan ignoras el por qué ahora mismo me está sucediendo esto entonces vale yo lo acepto voy a aceptarlo voy a vivirlo plenamente pero nunca nunca jamás con resignación no por ahí no paso yo puedo aceptar vivir esta situación pero no me resisto que la vivas toda tu vida y eso es lo que te tienes que grabar a fuego acepto pero no me resigno voy a buscar vías voy a tratar un plan contese la calma desde la paz desde las señales para poder cambiar mi vida eso sí te lo compro ahí estoy contigo muchas gracias Luz vamos a ir con la siguiente pregunta que por cierto os recuerdo para los usuarios de youtube que tenéis también el botón super chat para poder hacer donaciones y así además para poder ayudar a este tipo de cosas haremos que vuestra pregunta sea preferente la siguiente pregunta te la escribe desde facebook Fiorella Cardenas y desde Perú y te escribe Luz querida en estos días me está apareciendo mucho la frecuencia 3 he soñado con esa secuencia 3 3 3 3 3 que mensaje estoy recibiendo a veces me entran las dudas sobre mi poder interior me podrías ayudar con esto gracias las de las series numéricas de 3 son muy buenas la verdad acordaos que el número 3 es encenderlo a natal de vida el 3 es una persona es el Peter Pan es la persona divertida es la persona que anima las fiestas que le encanta la música que son personas muy creativas pero que vienen aquí a tomar las riendas de su vida y a tomar decisiones vienen aquí con pruebas de tomar decisiones el número 3 siempre echa la culpa a los demás ellos nunca hacen nada son súper divertidísimos como amigos difíciles como hijos o como parejas porque siempre te la vas a cargar tú entonces ¿qué te está diciendo Fiorella? el número 3 fíjate que me has dicho el número 3 o series numéricas de 3, 3, 3 que sería un número 9 yo entiendo que lo que te están diciendo es que tengas cuidado porque hay situaciones que te van a pasar o que te están sucediendo que no vas a poder eludir que por mucho que te quieras escapar no vas a poder eludirlas y tendrás que tomar decisiones y luego la serie numérica que nos dice 3, 6, 9 que sería 3, 3, 3 que sería un número 9 también nos está diciendo que tú tienes el poder y que tienes como el don o la vibración para poder superar todo esto que te viene con esto debo entender que estás en un momento de tu vida en el que si no estás en grandes cambios se van a avecinar grandes cambios y no vas a poder meter la cabeza debajo del ala vas a tener que tomar decisiones y fijaros que las decisiones que toméis todos los anderos las decisiones que toméis en este año 2022 van a ser importantísimas porque van a marcar estos próximos años de vuestra vida van a ser como como esa puerta que abrimos para después empezar a subir esa escalera ¿no? entonces este año es muy importante fiero la estate atenta a esos mensajes y a esas señales porque es un año para ti que va a ser muy bueno porque el número 3 es nuevo es bueno perdón pero cuidado no escondas la cabeza o la cara y si hay que decir que no pues ahí sé que no si hay que decir oye te vas pues oye te vas o me voy sin acritud gracias te he querido mucho adiós muchas gracias Luz vamos a ir con la siguiente pregunta Luisa Saavedra Tamayo desde Youtube y desde Perú te pregunta Luz todavía no consigo superar del todo esta abrumadora pena que me ha quitado mi energía hace 3 años la muerte de mis padres y hace 2 meses de mi hermana a causa del cáncer ¿qué podría hacer? muchas gracias es normal querida es normal ¿no? sobre todo tú que eres una persona que vives para los demás ¿no? y que al final has venido aquí a ayudar a tu familia es normal pero al final la alegría o la tristeza mi niña es un estado emocional en vez de recordarlos con tristeza yo les ayudaría porque al final tampoco no los estabas dejando irse al 100% ¿no? yo los ayudaría con esos pensamientos positivos ¿no? mi madre falleció ahora en enero y fue un golpe muy duro porque la madre es una madre y mi madre era mi diosa era una mujer maravillosa y buenísima entonces el golpe es duro porque obviamente la tienes que llorar ¿no? luego aparecen recuerdos a la mente de momentos de cosas ¿no? entonces eso es bonito ¿no? porque eso eso es el duelo pero cuando un duelo un duelo perdón se queda tanto en el tiempo como es lo que te está pasando a ti quiere decir que verdaderamente tú no estás dejando que estos espíritus se liberen sobre todo de tu hermana ¿no? quizás de tu hermana esté ahí como en ese limbo entre el otro lado ascendiendo a encontrarse con el todopoderoso con la chispa crística ¿no? esta pequeña chispita crística está subiendo hasta la gran chispa ¿no? con el todo quizás no la estás permitiendo ascender ¿no? entonces lo digo para ti para todas las personas que habéis perdido un ser querido mírate la conferencia que hice en Ciudad de México ¿vale? que es sobre la vida y la muerte vas a aprender muchas cosas y vas a aprender vas a saber cómo no retener a una persona que ha fallecido cerca nuestro porque al final esto les perjudica a las almas que no ascienden y te puede llegar a perjudicar a ti a nivel energético porque si se queda mucho tiempo aquí va a acabar robándote energía a ti entonces cuando ahí uno se pone malo y dices ¿qué me pasa? ¿no? que yo qué sé me encuentro mal no tengo energía estoy muy flojo bueno pues porque el alma llega un momento ese espíritu que para poderse mantener cerca de esta dimensión tiene que robarte energía entonces cuidadito con eso mi canal luz al macuache espiritual busca en la conferencia de Ciudad de México del año 2021 en la que hablo de la vida y la muerte búscala y mírala mírala completa porque es es muy chula el alma nunca muere nunca simplemente se transforma que bonito de verdad luz vamos a ir entonces con la última pregunta y ya después te voy a pedir que te despidas de la gente nos ha hecho una donación Laura Paulina desde México y te pregunta ¿cómo saber cuando tienes una conexión álmica trascendental en comparación de cuando no has soltado? ¿podrías darme algún mensaje y luego te da su fecha 3 del 9 del 1988 me lo puedes sumar tú Mari por favor es complicado fíjate porque discernir ¿no? entre estoy obsesionada tengo miedo a quedarme sola ¿es mi alma gemela? ¿será un hermano espiritual o una llama? ¿por qué lo sigo pensando? ¿por qué me aparece en la mente? a veces es difícil discernir si es un cúmulo de miedos y de cosas o verdaderamente es que te has encontrado con tu alma gemela o tu hermano espiritual cuando nos separamos de un alma gemela o hermano espiritual el dolor es muy profundo y es un dolor que persiste en el tiempo pero que llega un momento que desaparece llega un momento que ese dolor desaparece y desaparece de la noche a la mañana no siempre tenemos que estar con esa persona ¿qué número es Mari? claro fíjate el número 2 este año es un año 6 estarías vibrando en la vibración del 8 el 8 es unión materia y espíritu fíjate tú el 8 es unión materia y espíritu unimos la materia con el espíritu y cortamos con muchos hilos y con muchas cosas del pasado cuando es el alma gemela o el hermano espiritual dentro hay una cosa hermosa hermosa y hiriente al mismo tiempo hay terapias para esto podemos hacer terapias para cortar y la vida pasada y cortar esa unión que se hizo de almas en vidas anteriores yo siempre digo cuando alguien como dije al principio con la brujería la santería a todas estas cosas que esto ya no nos pega ahora mismo al nuevo hombre la nueva mujer ya no le pega toda esta historia yo siempre digo cuando alguien esté contigo tiene que ser porque porque te ama de verdad es que si no me amas y además agradecida porque para qué para qué para qué liar la cosa entonces no se puede obligar a que alguien te quiera y a veces el amor es así el amor es fugaz el amor es un tiempo y de repente un día le miras le dices jo como le quiero porque no le amo y estas cosas pasan forma parte del aprendizaje del ser humano o a veces estamos esperando ese amor ese amor ese amor ese amor que no llega tú lo estás bloqueando cuanto más pensamos en algo más lo proyectamos y en este caso lo estarías proyectando de una forma negativa con mucha contradicción ¿sabes qué pasa al universo? o a Dios llámale como tú quieras hay que hablarle muy clarito porque si no te entiende y a veces te puede liar la cosa muchísimo yo no te he pedido esto me mandas uno como el que tenía no, no yo no tú me has pedido amor porque me has dicho lo que querías a ver aclárate un poquito entonces cuando meditamos o cuando hacemos peticiones que hay gente que dice no, yo no soy creyente le pasa algo y dice ay Dios mío siempre todos echamos las manos para arriba desde los antiguos egipcios y civilizaciones los sumerios civilizaciones anteriores ya desde fíjate tú cuántos millones de años ya alabamos algo superior a nosotros algo que está por encima de nuestra capacidad de entendimiento ¿no? y nos hemos quedado sin tiempo ya te agradezco de verdad Luz que hayas bueno la verdad que me encanta escucharte porque veo que tienes imagínate una masterclass conmigo en la que no tengo pelos en la lengua en la que no me contengo aquí yo te invito a que tampoco tengas pelos en la lengua y que sean así como eres todavía todavía tenemos que tener cuidado con las cosas que explicamos hay muchas cosas que todavía no se pueden no se pueden contar porque queramos o no queramos a ver tenemos una censura muy fuerte y entonces hay que andar con mucho cuidadito con lo que se dice y más en un canal que no es el mío en el mío a veces suelto alguna pero cuando es un canal que no es el mío hay que respetarlo y no hacer que salte ese bot que diga eh Mindeli ha dicho algo no, no nosotros paz amor armonía om y mucha paz pasamos del bot que no nos pille muchísimas gracias oye feliz semana santa a todos eh feliz ramadán ya a la hora que es aquí en España bueno ya hace rato a las ocho y media parece que ya se podía comer los que estáis en otros países felices fiestas feliz eh felices vacaciones mini vacaciones eh sabéis que los españoles buscamos cualquier excusa para hacer vacaciones entonces ahora tenemos cinco días seguidos eh pasáoslo bien y ser felices ¿no? porque el sufrimiento viene solo entonces como va a venir pues yo elijo elijo ser feliz yo también elijo ser feliz y contigo yo creo que lo podemos conseguir os recuerdo podéis seguir a Luz Arnau hemos dejado los enlaces pertinentes de Luz Arnau ahí en la descripción del vídeo de Youtube para que podáis entrar en contacto con ella y de verdad profundizar profundizar bien estos son como para que nos conozcamos para que podáis entrar en contacto con los especialistas las especialistas pero para hacer realmente el trabajo ya sabéis contactad con Luz Arnau y ahora ya sí que sí nos despedimos os recordamos que podéis seguirnos también en Mindale Televisión en nuestros canales de nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter nuestro canal de Youtube y podéis hacer donaciones en nuestra página de Mindale Televisión punto com os deseo lo mejor como dice Luz ya lo ha dicho todo ella os deseamos los dos unas felices fiestas Semana Santa para ya para todas aquellas personas que no entiendo si en todos los lugares hacen Semana Santa tú lo sabes Luz sí claro los católicos sí los musulmanes están ahora en su ramadán que empezó ahora a principios de abril perdona estamos en abril que mes estamos en mayo empezó ahora pero yo no sé en qué mes estamos empezó ahora a principios de mayo y acaba y acaba final de mes creo que el día 1 el día 2 acaba el ramadán que es la gran fiesta del ramadán voy a ver si a la final de mes voy a algún país básicamente que sea musulmán cerquita de mí para poder comer comer que se hacen unas comidas que se hacen para la fiesta del final del ramadán sí y en los países cristianos que es la mayoría pues sí hacen yo tengo una señora que vive en Estados Unidos y hablé con ella el otro día estaba en Colombia celebrando la Semana Santa pero claro en Estados Unidos son muy sosos no se celebran aquí en España somos muy exagerados ¿no? con las procesiones los llantos las vírgenes pero bueno al final no deja de ser una tradición bonita y una forma también de reencuentro con personas y con familia y esas tradiciones en ciertas son hermosas y cuando uno le pone fe a algo funciona pues sí Luz buenas noches nos despedimos nos vemos en el próximo directo muchísimas gracias chau